MÚSICA MÚSICA La idea justamente está que obviamente en los festivales de rock concurren más que jóvenes, pero la realidad es que podamos lograr transmitir que lo que pasó, él pasó también a ellos, no solamente a los jóvenes de la juventud maravillosa de los 70, no, nos pasó a todos, nos pasó a vos, nos pasó a mí, nos pasó a ellos también, a los que hoy tienen 15, 16 años, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Lo hicieron el agujero negro en la sociedad, lo hicieron desaparecer, la generación completa de dirigentes formados con conciencia social y con participación política, y esto es realmente el retroceso de las títeres que nos dejaron. Lo sufrimos todos, eso es lo que tenemos, por eso es importantísima la memoria, todo lo que hagamos desde una función de títeres hasta un gran acto político, desde lo institucional, desde lo privado, desde las organizaciones, desde lo individual que nos pasó a todos. Yo soy un convencido de que un país y los pueblos se pueden desarrollar con mucho más coherencia y sin muchas heridas abiertas cuando se sabe realmente lo que pasó en su historia, más aún aquella etapa tan siniestra como la dictadura militar, que con todo lo que significó, no sólo con la vida humana, sino también de todo el aparato productivo, la economía, la cultura, la sociedad en general. Por eso, y en esto en particular, yo como militante de aquel entonces de la UES, la verdad que me toca muy de cerca, me sensibiliza y bueno, creo que es importante transmitir a las nuevas generaciones lo que significó aquello y tomar conciencia que, porque viste que algunas veces, alguna gente cuando ve algún desorden o algo en la sociedad democrática, empiezan a decir, hay que poner orden, mano dura, y la verdad que no tiene nada que ver, viste, porque las democracias en general son así, se debaten, hay un poco de, hasta de agresión así verbal muchas veces, pero siempre respetándonos todos y no apelar a ningún tipo de fuerza bruta que termine haciendo desaparecer a los jóvenes, a los militantes, a las personas que piensan. Soy un convencido que hay que defender la democracia, que hay que profundizarlo así, pero que hay que defenderlo y tomar conciencia que entre todos podemos hacer una sociedad un poco mejor para adelante, siempre buscando lo mejor, pero que de ninguna manera pensar ni siquiera remotamente que podamos volver al pasado, viste. La noche de los lápices fue parte del plan sistemático de la represión que no dudó en eliminar a estudiantes comprometidos con la búsqueda de la transformación social. A su vez, intentó destruir bajo un manto de terror toda posibilidad de activismos extraescolares, tanto ideológicos, gremiales, como recreativos o artísticos.